Y en el ejido Barretosa, que está ubicado en el municipio de Los Herreras, resultó afectado luego de que un ganado caprino murieran ahogados tras un desbordamiento de un estanque. Decenas de ejemplares de ganado caprino murieron ahogados durante las lluvias que se registraron el pasado fin de semana en el municipio de Los Herreras. Las aguas del río Pesquería llenaron un estanque y este se desbordó hacia unas parcelas y unas tierras donde pastaban las cabras, las cuales no pudieron ponerse a salvo. Esta situación se vivió en el ejido Barretosa, que se localiza hacia el sur de la cabecera municipal de Los Herreras, Nuevo León, unos 60 kilómetros al oriente de la zona metropolitana de Monterrey. Algunos lugareños registraron con sus celulares los daños que dejaron los torrenciales aguaceros durante la noche del viernes 12 de mayo y la madrugada del sábado 13. En las imágenes se aprecian las inundaciones y los estragos que dejó el agua, entre estos la muerte de decenas de cabras, chivos y cabritos que se vieron imposibilitados para alejarse ante el repentino desbordamiento del estanque. Durante el fin de semana continuaron las lluvias en aquella región por momentos con mayor intensidad, lo que volvió a causar preocupación entre los pobladores, quienes se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería. Ahora la pregunta que ellos se hacen es ¿qué autoridades o instituciones podrán apoyarlos para recuperarse un poco? Telediario Agustín Martínez. Están dando un chavo adentro de la labor, todas las cercanas.